El ciclismo femenino Me apetecía devolverle al ciclismo todo lo que él me ha aportado. El casco, todas veo que lo lleváis, pero vamos a ver si lo tenemos bien ajustado. Es muy importante que haya más líderes para poder impulsar el ciclismo femenino, porque hay muchas mujeres y hay que animarlas. Si alguna se queda atrás, pues que avise. Me divierte mucho, es una satisfacción que todas se lo pasen bien. Llevar algo para ir comiendo, pues para mí significa mucho poder aportar a otras chicas mis experiencias, el cómo empezar con la bici. ¡Súmate! ¡Súmate! ¡Súmate!